Segundo food draft palabra, llega Spursito porque evidentemente KissBugger le retó Spurs, algo que declarar tras el vídeo de KissBugger Si, el dijo que iba a superar mi récord que tengo en tu canal El que tenemos el vídeo con más likes y dijo que me iba a superar De momento sigo siendo yo el puto rey Obviamente ha venido el gordito y ha hecho el ridículo como siempre Yo sigo teniendo los 20.000 likes y es más Voy a pedir que en este vídeo que estáis viendo ahora mismo Superemos no solo a Buyer sino mi propio récord y hagamos un nuevo récord Voy a pedir el récord en el canal de Lopi son 20.000 likes Voy a pedir que en este vídeo hagamos 25.000 likes 25.000 likes y comenta Gordito perdedor, hueles a sudor Acá me dejame rotísimo tío Comenta ahora mismo Gordito perdedor, hueles a sudor Instagram también, todos a Instagram, a Twitter, a todos los vídeos Que explote a internet con esa frase, por favor Espectacular, espectacular Y bueno, ya si te suscribes ya no te digo nada Bueno Spurs, no me enrollo más ¿Sabes cómo va la movida? Sí Palabra Primero en un minuto Sacamos el tiempo al cual sumo 60 segundos porque si no ya estuve estudiando todas las fórmulas y no da tiempo de ninguna manera Y después pues el rosco guapo con las plantinas sanas Vale, tú haces todo, autocompletamos y tienes tres cambios Vale, cuando tú me digas, yo ya estoy encima de la alineación que quiero Empezamos en 3, 2, 1, tiempo Vale, venga, vamos a elegir el capitán De momento me sale Joder, no me debo en la mitad de la pantalla Bueno, por lo menos tengo un icono Vale, me sale Suárez Eh, me sale Grissi Eh, hostia, me está saliendo un footer Dime el tiempo que yo tengo Sí, sí, 15 segundos van Van 15, ok Ojo, ojo, ojo Defensa central Voy a elegir a un titi que podría elegir a... La química La química, la química Vale, 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 no voy mal, no voy mal, no voy mal No, no, va muy bien Vale, ahí uno del Valladolid que sé que te quiere mucho 30 segundos Mierda, vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok, a ver, imagino que debe de ser difícil Llegar al tiempo Pero bueno, yo más o menos estoy bastante, bastante contento No tengo la química, pero ahora me va a subir 3 45 segundos 45 segundos, ok Dime cuándo me queda 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo Vale Vale Esto lo tengo que elegir Venga, deja así Vale Y ahora autocompletamos Y tienes 3 cambios Puedes hacer 3 cambios Vale, autocompleto mi bandilla Aún así está en 187 Ojo, ojo Ojetos, ojitos El 187 en un minuto, eh Vale, puedo hacer 3 cambios, ¿no? Sí, 3 cambios tienes Piénsatelo bien Vale, 1 ¿Messi? 1 2 2 Estoy enseñando a la cámara Y ponen un 188 Muchas gracias Joder Escucha Y tenemos Y escucha Con Neymar sin convocar Solo por hacer la prueba Convoca a Neymar y a Mane Vale, solo por ver si podríamos llegar a 189 La verdad es que es increíble que me hayan salido Messi y James en la elección rara, eh Vale Sí, sí, sí Solo por probar, eh 189 189, chaval Hostia, no, no Vale, 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 vale No, no Nos quedamos con el 188 Qué loco, tío Pero muy de loco, tío Muy de loco Bueno, top, top Bueno, nos quedamos con el 188 Esto fue solo un poco de crédito Pero muy top, eh Vale, a ver En realidad tengo 3 segundos más que Buyer, ¿no? Con Buyer hicimos solo a tiempo de footdraft, tío Y no da tiempo ni de coña Ni de coña Ni de coña da tiempo, tío Pero porque Buyer es un poco retrasado, eh Pero a mí yo creo que con ese tiempo me da de sobras Y es un hijo de puta, tío Ah, joder Es que esto no es serio No me deja tu tío explicar la moña Tu tío 188 Son 3 minutos más 1 Que metemos una nueva norma Metemos 60 segundos extra 4 minutos y 8 segundos Para hacer el rosco definitivo ¿De acuerdo, Spursi? ¿Cuántos hizo Buyer? Buyer creo que hizo 12 aciertos Ahora no me acuerdo de memoria Pero creo que 12 aciertos Creo, eh De momento al footdraft le superaste Falta que le supersen esto Y ya te coloqueréis primero en el ranking Luego tendrías que nominar Va a mamar polla como vamos Vale, perfecto Venga, arrancamos En 3 2 1 Con la A Delantero centro del Wai Conbe Sus bíceps son como tu cabeza Aquí en Fengua Bien Con la B Icono, defensa central Italia Cuyo Prime tiene 93 de media Varesi Bien C Mejor portero en la historia de la selección española Casillas Bien Con la D Icono, delantero centro, escocés Eh, pasapalabra Vale Vale, mierda, ya la sé Vale, vale Cálmate, cálmate No pasa nada, ¿vale? Está perfecto Hijo de puta Bueno, están bien Ya la sé, ya la sé De momento el nivel lo ves bien, ¿no? Hombre, en teoría 3 seguidas en pasapalabra Ya se aplaudía Así que Aplaudimos, aplaudimos, aplaudimos ¿Has dicho que hizo Buyer? Creo que hizo 12 No sé revisarlo, eh Pero Ridículo histórico E, icono, portero holandés que jugó entre otros equipos en Juve, Ayas y Manchester United Nombre Eh, pasapalabra Vale, pasapalabra Y dale, dale de seguido, vale Más o menos lo tienes, ¿no? Sí, sí, dale Ciudad de la Toscana a la que pertenece la Fiorentina Florencia Bien Con la G Nombre de delantero, pecho frío por excelencia en Argentina Gonzalo Higuaín Correcto Con la H Se le conocía como el Maradona de los Cárpatos Jugó en el Barça Eh, Jalilovich No Fallo ¿Cuál es? Jalilovich Ah, Jalilovich jugó en el Barça, tío Sí, claro, tío No lo sabía Eh, error He dicho Jalilovich porque pensaba así que era en plan de coñas y tal No, no, no Dicho los Cárpatos, bueno, en fin El Maradona de los Cárpatos Cagada monumental, pero bueno Bueno, no pasa nada Un fallito, un fallito No pasa nada No pasa nada No pasa nada Muy a fuego Caminante, delantero centro, italiano Eh, inmóvile Correcto J, no aparece en el FIFA con su nombre real Eh, pasaapalabra Pausapalabra Pausapalabra J, no aparece en el FIFA con su nombre real Eh, es la pista Ya, ya, ya Vale, vale, ya está, sigue, va No lo sé, pero lo sé Bueno, luego vuelvo a leértela y ya sabes K, máximo goleador de la Premier League en la 15-16 y en la 16-17 Kane Correcto L, nombre del delantero centro de Costa de Marfil que mide 2-0-3 y jugó en Mónaco y Sporting de Gijón entre otros equipos ¿Cómo? ¿Con qué palabra? L Eh, pasapalabra Pausa, pausa, pausa Joder, ahora voy más lento, eh Pero bueno, no voy más lento Bueno, a ver, está ahí un poco más difícil, está ahí un pelín más difícil Pero bueno, si te das la vuelta por ahí por la cabeza seguro que te acuerdas porque hay un nombre muy peculiar M, estadio más antiguo del fútbol profesional español Molinón Correcto N, equipo que entrena Carlo Ancelotti Eh, Nápoles Correcto O, exfutbolista holandés y actual director deportivo de la IAS de Ámsterdam Joder, más Correcto P, exfutbolista italiano al que se le apodaba como el arquitecto o il profesore Pirlo Correcto Q, equipo mexicano por el que pasó Ronaldinho Gaucho Eh, aaaah, pasapalabra Pasapalabra, joder, vas muy a fuego, eh O sea, vas muy a fuego Eh, te digo yo, os digo una cosa Habrá mucha gente que dirá, hostia, pero si eran muy fáciles tal Os digo yo que para muchos serán fáciles Pero hay presión y para, por ejemplo, gente como Buyer Estas que estoy seguro que la mitad no se las sabe O sea, el equipo que entre el Ancelotti, él te diría el Nims El Nicaragua R, francés, medio centro, 83 de media, pie, monte, calcho Eh, Romagnoli No Hostia ¿Romagnoli? ¿Romagnoli qué he dicho, tío? ¿Qué cojones rabiot? Se me paró la pinza, tío Romagnoli ¿Pero Romagnoli? ¿Quién es Romagnoli? ¿De dónde salió Romagnoli? Yo qué sé, además dije Romagnoli en plan como segurísimo, ¿sabes? En plan Romagnoli Como si no hubiera pasado nada Que prefiero fallar que dejarlas sin contestar, la verdad Bueno, me tienes luego la segunda vuelta Ya, ya, bueno, claro, eh Y pollas que soy, tío S, se llama Alan, 79 de media, francés de la Premier, va muy chetado Pasapalabra, joder Parada a pensar Se llama Alan T, nacionalidad de Enremor Turquía Turco, bueno Bien, 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 correcto, correcto Eh, mierda Eh, país en el que jugó Shevchenko ¿Con qué letra? Con la U Ucrania 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 Ucrania, correcto Es que en catalán es... Sí, sí, sí Holandés De nombre Rafael jugó en el Real Madrid ¿De dónde? Holandés De nombre Rafael jugó en el Real Madrid V Van der Bar Correcto W Equipo alemán que pertenece a una marca de coche del grupo Bach Pasapalabra Vale Bien, bien Creo que la sé, pero bueno Pasapalabra Bueno, ahora perdiste mogollón de tiempo ahí ¿Qué queda? ¿Cuánto tiempo me queda? Te queda un minuto, diez segundos Vale, vale, vale Puedo hacerlo bien X Suizo, 81 de media Arsenal, medio centro Correcto Y Griega Nombre de jugador belga extremo jugó en el Atleti Eh... Yannick Correcto Z Jugador argentino que estuvo muchos años en el Manchester City y ahora está en el West Ham Eh... Pasapalabra Vale Pasapalabra Ya está Y ahora la siguiente Vale, vale Ok, ¿cuántas llevo buenas? 12 13 14 15 16 Loco Vale, buena, buena D Duglis Duglis, correcto E Icono, portero holandés que jugó entre otros equipos en Juve Voy a ir así, Manchester United Eh... Pasapalabra Pasapalabra Ahora ya, dale el tiro en directo, eh, porque... Joder, el nombre, tío Eh... Sé quién es, pero es que no es el nombre, tío Ah, claro, es que ahí puse la trampa, loco Jota, no aparece en el FIFA con su nombre real Joder Bueno, no es este, pero... Eh... Pasapalabra Pasapalabra Parate a pensar ¿Qué no aparece en el FIFA con su nombre real? Que... Creo que es bastante fácil Agüero Con la Jota L Nombre del delantero centro de Costa de Marfil Que mide 2-0-3 y jugó en Mónaco y Sporting Entre otros equipos Pasapalabra Porque esta no me la sé Pasapalabra Q Equipo mexicano por el que pasó Ronaldinho Gaucho Pasapalabra Joder Pasapalabra Ah, amigo Vale, 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 dale 16 segundos Se llama Alan, 79 de media, francés de la Premier, va muy chetado Eh... San Maxim Correcto W Equipo alemán que pertenece a una marca coche del grupo Bach Willem No La he dicho por decir, da igual Wolfsburgo Hostia, no lo sabía Pertenece a la marca Volkswagen Ah Su puta madre Te quedan 4 segundos, tío ¿Y vamos por la? Ahora tienes la Z otra vez Vale ¿Aquí un redic? Eh... No, pero... Pero dale Ok, dime Z, jugador argentino que estuvo muchos años en el Manchester City y ahora está en el West Ham Tiempo ¿Quién era? Zabaleta, tío Ah, puta Mitiquísimo Mitiquísimo Zabaleta, eh Eh... No está mal, tío Estoy contento Lo he hecho bastante guay, tío 17-18 aciertos, tío Y solo tuviste 3 fallos, tuviste, tío Está guay, está guay Estoy súper contento Lo he hecho bien, joder Voy a decirte la solución, ¿vale? Del esquino tal El icono portero holandés que jugó en tal, tal, tal Edwin van der Sar Claro, van der Sar Pero Edwin, tío Es que iba a decir Eric Por decir algo, ¿sabes? Claro Nah, nah, está bien, está bien, está bien No aparece en el FIFA con su nombre real Esta, me extraña que no la supieras, tío Con la J ¿Cuál es? Juventus Joder, el nombre, va El nombre del equipo Yo estaba buscando jugadores, tío Claro, amigo Claro Pero es que realmente Si te parece a pensar, tío Claro, no, no, no Claro, yo estaba buscando jugadores, tío Digo ¿Quién? James, James No sé, alguien Estaba diciendo Agüero Porque en lugar de No, pero es que pone Sergio O sea, así sale con... Bueno, no sé No sé, no sé Claro Bueno, a lo mejor fue un poquitín trampa esta Pero con la J Es que... Hay que pensar Claro Con la L El nombre del delantero centro de Costa de Marfiltal Lazcina Traoré, tío Traoré Mierda, tío Mitiquísimo Claro, el nombre y el azcín Ya, ya, ya Luego, el equipo mexicano Por el que pasó Ronaldinho Gaucho Querétaro 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 Lo sabía, lo sabía, tío Y lo... Me acabo de acordar ahora, tío Y luego nada La de Zabaleta La de la Z Bueno, está guay, joder Hacerte bastantes, eh, tío Evidentemente en el puesto número uno Sí Tanto de footdrap Como de puntuación de pasapalabra No, es súper bien Sí, sí, la verdad Es... Buyer, si ves esto, lo siento, tío Porque hasta ahora he estado muy faldón y tal Pero después de esta humillada Igual no mereces eso Así que todos los que habéis comentado antes Lo que os he dicho antes Ahora comentad Buyer, perdón Eres el segundo mejor También También rima Rima sonante Es el putuabu Los cojones, vaya grande Escúchame Bueno, a ver Ahora tienes que nominar a tres Sí, sí Iba a decir que espero que a todos os haya gustado Que en comentarios Evidentemente hayan participado ellos A ver cuál ha fallado y demás Y ahora te toca nominar a ti A tres Que quieras que pasen por aquí Uno va a ser Gaby Me gustaría saber No está nominado Cuánto sale de fútbol Me gustaría saberlo El otro Va a ser Es broma No, el otro va a ser El otro va a ser Rodney Fahed Que alguien le haga el foodgraf Yo que sé No, 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 no Que el team El team Le doy tiempo Vale Y el otro Que es el que me hace más ilusión Con el que primero que hables Es con John Lewis De Beset ¿Vale? Quiero que sea Ah, vale Con el primero que hablas ¿Vale? Porque es el monstruo El dinosaurio Y quiero ver como Seguramente Ojo Le estoy retando Si haces más de 18 Juanlu Eh Me callo la boquita Pero yo te digo Que vas muy de Que sabe mucho De tal no sé qué Va a venir aquí A hacer el pasapalabra Y se va a ir Con 14 aciertos Máximo Vale Vale, vale Pues ahí está la propuesta Juanlu Tu tío Rodri Y Papo Rago Espectacular Nice Bueno, pues Spursito De verdad Muchísimas gracias por participar Espero que te lo hayas pasado bien Me pasó genial Y bueno Que si dentro de un tiempo Quieres volver A intentar superar tu récord La puerta está Evidentemente Voy a venir A intentar hacer El pasapalabra entero Tío La gente Lo de hecho Si os ha gustado Like Suscribíos Ya sabéis ahí El récord de likes Que tiene propuesto Vuestro tío Spursito Y yo me despido Sin más Spurs Una última palabra Solo una Eh Perro No sé Perfecto Vale Chao Chao